El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 22 de abril se celebra la fiesta de Santa María Virgen, madre de la Compañía de Jesús. Esta celebración tiene su origen en el año 1541, cuando los primeros jesuitas hicieron los votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia ante esta imagen en la Basílica Romana de San Pablo de Estramuros. San Ignacio escribió, cuando llegamos a San Pablo, los seis nos confesamos unos a otros. Se decidió que Íñigo dirigiese la misa en la iglesia y que los otros recibiesen el Santísimo Sacramento en sus manos, haciendo sus votos de la siguiente forma, Ignacio diciendo la misa. Y justo antes de la comunión, sosteniendo un papel con la fórmula de los votos, se volvió hacia sus compañeros que estaban arrodillados y pronunció las palabras de los votos. Después de decirlas, comulgó recibiendo el cuerpo de Cristo. Cuando terminó de consumir, colocó las cinco hostias consagradas en la patena y se volvió hacia sus compañeros. Cada uno tomó el texto de los votos en su mano y dijo en voz alta las palabras. Cuando el primero terminó, recibió el cuerpo de Cristo. Luego, por turnos, los demás hicieron lo mismo. La misa tuvo lugar en el altar de la Virgen, en el que estaba reservado el Santísimo Sacramento. Cuando acabó la misa, después de orar ante los otros altares, regresaron al altar mayor, donde todos se acercaron a Íñigo. Le dieron un abrazo y el beso de la paz, con mucha devoción, sentimiento y lágrimas. Así finalizaron la ceremonia de los votos y dieron el comienzo a su vocación. El día 27 de septiembre del año 1540, pero unos meses antes de que San Ignacio de Loyola, junto a sus cinco amigos, hicieran los votos de pobreza, castidad y obediencia, el Papa, Paulo III, aprobó la fórmula de la Compañía de Jesús y concedió licencia para hacer sus constituciones. Demos gracias a Dios a través de la intercesión de María, Madre de la Compañía de Jesús, por tanto bien recibido durante estos siglos. Que Dios siga animando a Jesuitas y a todos aquellos que se sientan animados por la espiritualidad ignaciana a continuar pidiendo la gracia del conocimiento interno de nuestro Señor Jesucristo, para así más amarlo, seguirlo y servirlo en los desafíos que hoy se presentan en nuestra sociedad, particularmente en medio de los marginados, excluidos y vulnerados de este mundo. Dios omnipotente y eterno, tú que has enviado tu palabra al mundo haciéndola nacer de María la Virgen, confirmanos como servidores de esta misma palabra en la compañía de tu Hijo, consagrada a ti, delante de Santa María, nuestra Madre. Amén. En este día, la Iglesia también recuerda a San Sotero, Papa, Santa Oportuna, San Cayo, Papa, San Agapito I, Papa. Amén.